Sí, sí, no, ay, sí, no, sí, no, al frente, no, ay, no, acá no, acá, acá, al frente, al frente, sí, 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 ah, sí, 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 no, ah, no, ah, uh, 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 uh ¿Qué cosa me van a vender? Ahora, rápido, a ver qué cosa me van a vender. Tiene cinco patties, además, jamón, le veo que tiene morrón, ¿no? Ahora lo que hay que ver es cómo se cocinaron los patties, porque yo soy muy... ¿Viste que te pones detective del estrococo cuando dices que anda dando vueltas? Sí, claro. ¿Con la carne? ¿Cómo? Me re molesta. ¿Cómo te molesta? ¿Viste cuando estás haciendo los patties a la parrilla, que le das a baúl, empiezas a mirar a ver si lo hiciste bien? Si te invito a comer y te doy el pati, es que chequeé si estaba bien. Ah, y yo te voy a confiar. Si estás yendo a ti, tenés que confiar. ¿Te molesta de verdad? Sí, le molesta. Y porque si te lo estoy haciendo, con todo mi cariño... Toma. No, in your face. Mirá. No. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿se golpeó? Te digo que hay cosas que están bien, locutor. Me ponen muy nervioso. Yo no sé, ¿vos en la primera cita sos nerviosa cuando salís la primera cita? Sí, sí, no hablo nada. ¿No hablás nada? No, contesto, no. ¿Qué contestás? Lo que me preguntan, ¿no? No hablás nada. Soy media aburrida. Sí, pero sos buena mina. Sí, sí, no voy a decir que soy madre. Bueno, está bien, lo hacemos. Yo digo que sí. Bueno, bueno, está bien. Vamos a hacerlo. ¡Oh! No, 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 no. Las bolas, mi revolución. Esperá, espera, espera. Esperá, espera, perdón. ¡Ah! ¡Uy, che! No, es muy bueno. Esperá. ¡Ah! Esperá. No, vos te tenés que apoyar. Es muy fuerte. ¿No te gusta? No le gusta. No, no le gusta. A mí me encantó. Ah, no le gusta. Ya quema. ¿Eh? Quema. Pero, ¿qué pasa? A mí me... Le está pasando mal, ¿eh? ¿No? ¿No te gusta? Pará, yo lo redisfruté. A mí me gustó. Está bueno. Me movía las cachas perfecto. Sí, sí, se veía. Pero, ¿qué? Sí. ¿Cómo puede ser? Ah, sí. ¡Mirá! ¡No! Se la tengo a su amor. Se nacían en Panta en el muelle de San Blas. Muy bueno. Él juró que volvería. Y en Papadán llanto esa juró que esperaría. Miren, ¿cómo hay rata? ¿Cómo hay rata? Las pasaron y ella siempre estaba en el muelle esperando. Ah, ¿qué haces? Pará, pará, pará. No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Esperá. Tranquilo, ¿eh? A ver. Pará, 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 pará. ¡Uh! ¡Uh! Me golpearon en la trompa. Me dieron de frente y ni me avisaron. Me pegaron de una. A ver, por favor, yo también quiero ver la piña. A ver, no, que no la vi. A ver. Uy, a ver, a ver. Mirá, mirá el manotazo. No, porque estoy... ¡Uh! ¡No! ¡Qué piña me pegó! Uy, qué susto me pegué, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, qué susto me pegué, no. ¡Mirá! ¡No! Uy, ¿qué pasó? Uy. A ver, se golpeó. Tenemos todas las protecciones, no pasó absolutamente nada. No, y el auto, esto lo tiene que arreglar producción. No, no, por suerte no le pasó nada a él, ¿no? El auto, viste, bueno, el auto... El auto es un auto. No pasa nada, ¿no? El problema es que a él no le... ¡Ah! ¡Uy, boludo! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para, 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 para! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Ah! ¡Uy! ¡Vení! ¡Ah! La doctora, espera, doctora, ¿tengo algo? A ver, ¿eh? ¿Cómo? Yo también me lo perdí al golpe, quería ver la repetición. ¡Pero cómo, la doctora! ¿Lo quería ver?